Queremos que más gente se sume, que más gente participe en estos proyectos, en estos grupos de autoayuda. La diabetes es un problema al cual todos lo reconocemos, que es un problema crónico degenerativo, que es una de las principales causas de muerte en nuestro estado y en el país. En Guanajuato nos sumamos con verdadera convicción en este Día Mundial contra la Diabetes. Porque es necesario contar con ciudadanos fuertes, ciudadanos alegres, entusiastas, que hagan su vida normal. Es necesario proteger a nuestros niños porque tenemos que proteger a nuestros futuros. Y si alguien va a enseñarles, si alguien les va a decir cómo tienen que cuidarse, indudablemente los mejores maestros van a estar en el hogar y son ustedes, son los padres de familia. Guanajuato ha sido distinguido por cuatro años consecutivos con el primer lugar al Premio Nacional Caminando a la Excelencia. ¡Eso es Guanajuato! ¡Eso son ustedes!